Y sigamos con el siguiente tema, hablemos de Excalibur, la espada, no, la espada no, hablaremos del libro sagrado o maldito entre comillas de Excalibur, es un libro que tiene una leyenda bastante interesante y de hecho el escritor de este libro terminaría por fundar la cienciología, que es este grupo religioso entre comillas, donde hay personas muy poderosas de distintas índoles, uno de los que más estuvo metido dentro de ellos, que quizás no pueda sonar, es Tom Cruise, por ejemplo, y se metió tanto dentro de la cienciología que incluso terminó por romper su propia familia a raíz de esto, y pues Excalibur, según la leyenda, es un libro prohibido que vuelve loco a quien sea que lo lea, pero su autor, L. Ron Hubbard, que vivió hasta 1986 si no me equivoco, era el creador de la cienciología, declaró en 1948 que el libro fue inspirado durante los ocho minutos en los que estuvo clínicamente muerto durante una operación, Al contrario de lo que podemos encontrar con otro tipo de libros sagrados o libros malditos en algunos casos, teóricamente estos libros suelen conducir a la locura a todo aquel que se aventura en sus páginas o por lo menos eso se menciona, ¿alguno de ustedes que ha leído los primorios que les he dado está loco hasta ahora? ¿No? ¿Cierto que no? No respondan. Excalibur es un libro real, es un libro que existe, pero no ha sido publicado. Entonces, ¿cómo rayos te estoy hablando yo de un libro que no ha sido publicado? Pues mira, no ha sido publicado al menos no de forma convencional, Pero circula entre los iniciados de la cienciología y pues a día de hoy tú sabes cómo funcionan las cosas, ¿sí? Cuando alguien tiene acceso a algo, el internet se encarga de que todos tengan acceso a ese algo. Hay otro libro muy bueno que es el libro de los condenados, no lo voy a decir en francés porque me sale fatal el francés, pese a que estudié como tres meses y que solo sé decir Gemma Pell. Bueno, entonces, era una obra dedicada a toda clase de rarezas bibliográficas y era de hecho muy interesante. Tenemos a Jax Berger, por ejemplo, que sostiene que el contenido de Excalibur estaría relacionado con alguna especie de saber absoluto, entre comillas, y la clave de la existencia humana. Aparte de todo esto, también incluye el autodescubrimiento, es una joya este libro en ese sentido, y que su autor hizo circular el libro entre sus amigos más íntimos a modo de prueba, a ver si se sentían atraídos y sentían el llamado del saber completo y eterno, ¿sí? Y esto realmente funcionó bastante bien porque todos, absolutamente todos, cayeron en alguna especie de frenesí, y algunos de ellos incluso fueron llevados a hospitales psiquiátricos durante un tiempo porque pues habían perdido la cabeza. Entonces, esta es la razón por la que el Excalibur, el libro, es el único libro del creador de la cienciología que no fue publicado como tal. Y existe una versión de este Excalibur en internet actualmente. ¿Es la versión veraz al 100%? Posiblemente no. Sin embargo, es lo que hay y realmente sí está bastante interesante. Pero ahora para entender a Excalibur, para entender el libro de Excalibur, tenemos que hablar de la vida del creador del libro de Excalibur. Nuestro querido Lafayette Ron Hubbard, sobre todo fue un buen autor de relatos fantásticos, aunque sus mejores obras estaban relacionadas más que todo con el tema de la ciencia ficción, y fue un hombre que le apasionaban todos estos temas. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, él fue herido por los japoneses y en una intervención quirúrgica de emergencia, nuestro querido Ron Hubbard, realmente murió. Murió sobre la mesa de operaciones, pero volvió. Mejor dicho, murió, pero conservó la conciencia durante un tiempo, según sus propias declaraciones, y adquirió ciertos conocimientos que en condiciones normales no serían posible que las podamos tener, serían inaccesibles directamente. Entonces, tiempo después, meditando sobre psicología directamente, Ron Hubbard termina por concebir lo que se conoce como los fundamentos dianética. Y ya sé, viene la pregunta, ¿qué es la dianética? Es una especie de ejercicio de psicoanálisis personal en donde el sujeto puede desarrollar sus talentos ocultos sin ninguna clase de instrucción, como todo en todas partes al mismo tiempo, pero mejor. ¿Quién sugiere un inconsciente lúcido y astuto? Mientras que para el Excalibur de Ron Hubbard, por ejemplo, se trataría de una entidad idiota, ciega, que suele seguir todos los postulados que le impone el medio ambiente. Entonces, en este contexto, Excalibur propone que todo aquel que logre liberarse de estos condicionamientos alcanzará la verdadera claridad. Las personas que practican la cienciología suelen ser muy, muy cerradas, pero muy, muy cerradas en sus creencias. Imagínate la persona más creyente que siente que tiene la verdad absoluta y que intenta conversar al resto de que está equivocado y que ella es la única persona que tiene razón. Ahora, multiplícalo por 100, porque actualmente la cienciología se ha pasado por bastantes escándalos en los que ni siquiera dejan que las personas que forman parte de la cienciología puedan salirse fácilmente. Hay casos de supuestos secuestros incluso, o sea, eso está súper turbio, por tanto no entraremos ahí, escojo vivir. Entonces, volviendo nuevamente a este nuevo sujeto que ya logró romper estas ataduras, digamos que ahora está iluminado, es una variante más actualizada del concepto de superhombre que manejaba Nietzsche, por ejemplo. Pero un superhombre que no se recluye a lo alto de la montaña, como que no, el resto es menos que yo, entonces no me acerco a ellos porque son chusma directamente, sino que sigue en contacto con sus hermanos menores y menos evolucionados, es decir, con nosotros directamente. Ron Hubbard, al parecer, creó un método para despertar esta claridad y lo aplicó sobre su mujer, quien apenas la alcanzó, le solicitó el divorcio. Y luego de esto, Ron Hubbard volvió a intentar este proceso, pero esta vez con uno de sus amigos. ¿Qué pasó? Bueno, realmente las consecuencias fueron un poco más perturbadoras porque tras alcanzar esta claridad, acabó con la vida de su esposa y luego acabó con su propia vida. Tras muchas horas de reflexión, Ron Hubbard consideró que la dianética, aunque efectiva a corto plazo, solo suavizaba las cicatrices psíquicas que portamos desde el útero de nuestra madre y que nada colaboraba con las heridas ancestrales, es decir, las que cargamos de vidas anteriores. Y en este contexto, Hubbard termina por crear la cienciología. Después de publicar varias obras de divulgación, concibió su libro más controversial, que sería Excalibur. Curiosamente, y a contramano del resto de las religiones, la cienciología ha ocultado Excalibur incluso de los propios creyentes y seguidores. ¿Por qué? Porque los peligros de divulgación dicen que son demasiado ominosos como para arriesgarse. Y es muy extraño porque normalmente un grupo religioso quieren que se sepa de su libro directamente. Como si se tratara de una especie de secreto que nadie quieren que sepa, e incluso potencialmente peligroso para aquel que sepa ese secreto. Pero lo cierto es que las teorías de Ron Hubbard y las de la cienciología en general son ciertamente delicadas, entre comillas. Es relativamente sencillo captar adeptos para esta doctrina, incluso adeptos de nivel intelectual y espiritual bastante alto. Y a ver, tampoco es tan complicado. En una secta normalmente lo que se buscan es que te hagan sentir que estás en el camino correcto, que estás haciendo las cosas bien, y si no estás haciendo las cosas bien, que las hagas según los preceptos para que las hagas bien. Y cuando sentimos que nos falta algo en nuestra vida y llega alguien diciéndonos que somos especiales, que no somos como los demás, que mediante una serie de sencillos procedimientos y ejercicios mentales podríamos elevarnos directamente de nuestros cuerpos mortales y superar al resto de la humanidad y transformarnos, lo que deberíamos haber sido en primer lugar, que serían dioses. Entonces, ¿el libro Excalibur y la cienciología pueden ser consideradas peligrosas? Sí. Pero no más de lo que puede llegar a ser cualquier secta o cualquier movimiento religioso. Y tampoco podemos ignorar estos rumores, que a fin de cuentas pudo haberlas creado el mismo creador del libro para darle más bombo a ese libro. Pero, aún así, es muy interesante, porque no podemos descartar estos rumores que circulan alrededor de Excalibur. Precisamente porque su leyenda nos impide conocer ese contenido real. Como les dije, hay una versión en internet, ya la leí, estoy vivo, pero capaz lo pongo en el grupo de Telegram. Recuerden que tenemos grupo de Telegram. Porque es que si todo aquel que lo lee, el libro original al menos, enloquece, entonces ninguna persona cuerda podría decirnos demasiado acerca de este libro. Aunque lo más probable es que el Excalibur sea muy parecido al Cantar de los Vampiros. Se convierta en un libro mítico, un libro que es básicamente una leyenda, que todos quieren pero que nadie tiene. Y quien lo tiene, no lo quiere dar a nadie. Pero también sostienen que realmente algunas páginas del libro original de Excalibur están dentro de otros libros de cienciología. Y que solo las personas privilegiadas pueden reconocerlas. Aunque ya la leyenda se abstiene directamente de brindar más información. Ahora, hablando en serio de este libro, realmente no considero que sea un libro que las personas deban leer. Sin embargo, las versiones de PDF que están en internet, pues son bastante digeribles e incluso interesantes. Pero, bueno, la dejaré en el grupo de Telegram para que lo puedan ver. Recuerda que si este ha sido tu tema favorito, dejes en los comentarios la palabra Excalibur. Y también dejes tu like y compartas el video con alguien. Mándaselo a tu abuelita. También recuerda que si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo también a través de aportes voluntarios, que es el botón con simbolito de dólar que aparece en el chat. El botón con simbolito de corazón que aparece aquí abajo de este video. O a través de PayPal, que es el link que está acá abajo en la descripción también. Y haciéndote miembro, obtienes mucho más contenido. Lo sabes.